Música Estamos en los niños, los reyes Ya entró Don Juan ya Ah, son un montón de tiempo Jajaja Ah, se tiene con guía todavía Está bonito el viñedo Miren, aquí están los, mira ¿Qué cosa hay? Ah, ya Abran, por acá, ven Sala de destilación Ya sé, es antiguo También, ah, ya Esto, pues mira Por todos lados, ¿eh, no? Acá dice que hay motos ¿Qué? También hay motos, mira Son diferentes tours, ¿no? Acá están los baños ¿Qué hay acá, Fatia? Acá es que el vino se va destilando en forma artesanal No hay motos, ¿no? Sí, acá No había antes Cuando he venido habían gallitos A ver, mira ahí están los gallitos Ah, ya Yohuertas Está bonito, ¿no? Este sería otro tour, ¿no? Sí, este es el que ¿Sabes qué? Ahora acá estamos tratando a nuestros compañeros Los vinos Ambiente agradable A ver Bueno ¿Qué invitación? Ah, sí